Que le pegue junto con el papá, a ver si quiere Vamos a cantarle dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó La chiquita de allá A ver vamos a cantarle dale, 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 no nos oído cantar, porque si lo pierdes Ya le diste Una, ya le diste dos, ya le diste tres. Muy bien, Mariano. ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano!